Ejercita tu cuerpo practicando tu deporte favorito en las escuelas de inicio de las 8 deportivas de la ciudad Elige entre más de 36 disciplinas que se imparten en instalaciones adecuadas para cada deporte Inicia tu camino en el deporte, participa en visorías, seguimiento de talento y conviértete en un campeón